La Virgen de San Juan Buena y sana como diría el documento original de esa fecha La Virgen continúa haciendo infinidad de milagros a través del tiempo La gente continúa viniendo todo, todo el tiempo, todos los días del año a San Juan A buscar a la Reina, a la Madre de Dios por la cual Dios nuestro Señor obra infinidad de milagros Y aquí lo podemos constatar en este lugar que estamos observando a mis espaldas Lleno de exvotos La Virgen de San Juan es milagrosa porque es nuestra Madre que nos ama Y que siempre vela por nosotros Y lo podemos ver en los documentos que aquí se han dejado en la Catedral Desde los que se han levantado los informes de milagros por muchos obispos De Guadalajara primero y de San Juan posteriormente Que aquí han quedado registrados para la historia de la Virgen de San Juan La Virgen de San Juan es milagrosa que se han dejado en la Catedral de San Juan